Una familia fue arrollada por un camión urbano de la Ruta 12 en el cruce de las calles Emiliano Carranza y Francisco Sarabia, de la Colonia La Moderna, en Irapuato. Esto cerca de las 7.45 de la mañana de este miércoles. El papá de aproximadamente 30 años falleció, mientras que su esposa y sus dos hijos de 3 y 10 años fueron llevados graves al Hospital General. El operador del camión urbano quedó detenido. Gracias por ver el video.